¿Qué es Fernando Bozano? Soy Fernando Bozano, un médico neurólogo. Hice mis estudios en Alemania. Creo que siempre me ha gustado la medicina. De niño recuerdo que me regalaron un fantomas, un pequeño muñeco que se podía armar por partes y que también salía el intestino. No me asustó mucho ver el intestino, pero me gustaba armarle y desarmarle. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es lo más importante en realidad del ser humano. Es lo que nos diferencia de los animales. Y es lo que ha permitido crear sociedades y cultura. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y salud mental es primero el desarrollo normal del cerebro. Y eso quiere decir crecimiento y desarrollo. Por eso es tan importante lo que sucede en los dos primeros años de vida de un individuo. Lo que ganó en esos dos primeros años es lo que le sirve en la vida. Si los perdió es bien difícil que recupere. La desnursión infantil es uno de los peores problemas que puede tener el ser humano. Y luego el desarrollo armónico y normal dentro de las estructuras de la sociedad. La escuela, el colegio, el trabajo, la familia. Es una forma especial del funcionamiento del cerebro y del desarrollo del cerebro. Primero el cerebro está un poco inmaduro frente a un niño típico. Y entonces no funciona de la misma forma que el cerebro de los otros niños. Entonces no tiene un control exacto de todas las funciones. Y por eso hay un exagerado estado en la cuestión emocional, en la cuestión de la actividad, en la cuestión de la atención. ¿Qué quiere decir exagerado? Que por ejemplo, porque exagerado en la atención podría decir que me concentro mucho. Pero no, exagerado en la atención quiere decir que busco muchas cosas y mi atención está dispersa porque estoy buscando diversos estímulos. Y eso determina que no puede empatar bien con el resto de compañeros. Y en realidad no puede empatar bien luego con la vida. Por ejemplo, en atención, el niño no puede concentrarse, el niño se salta a instrucciones, el niño no completa el trabajo, se distrae fácilmente, cambia de orientación su atención. No puede completar las tareas. Eso es en atención. Pero también tenemos el otro aspecto, inquietud. Entonces parece que tuviera un motor interno, se mueve constantemente. Es el típico niño al que se le caen todos los esferrográficos. Y se le caen a propósito porque lo curioso en este trastorno es que él necesita moverse. A veces parecería que el movimiento logra conectarle con la realidad. Y por eso en algunas escuelas en Europa les ponen unos pedales bajo el pupitre, bajo el tablero, para que estén moviéndose y puedan concentrarse. Entonces pedaleando ese niño se concentra. Y ese es un poco el problema porque muchas familias luchan contra la inquietud. Y ese no es el aspecto fundamental. Y lo otro es la cuestión emocional. Cuando se emocionan en algo se concentran intensamente. Pero si no les gustó, y eso es lo más común en una escuela y en el colegio, que las materias no les gusten, entonces no puede. Y cuando yo digo no pueden es realmente no puede. Es imposible para ellos concentrarse en algo que no les guste. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? Lamentablemente es una condición que suele mantenerse toda la vida. Y puede haber periodos en los cuales los síntomas sean menos evidentes y pueda conectarse mejor con sus tareas diarias. Pero en general mantiene siempre esa actitud. En la edad adulta pueden pasar dos cosas. La una es que pegó centro y le gusta lo que hace. Y entonces yo suelo decir, ahí sí se complica una vida a los otros, la competencia. Porque él se mete de cabeza y es capaz de pasar sin dormir. Y emocionado además, ¿no? No está cumpliendo un trabajo, sino está divirtiéndose. Y puede triunfar en algo. Es decir, hay varios ejemplos. Munch, que estaban lanzando aviones al espacio, tiene déficit de atención. Y está bien metido en eso. Y tiene empresas, y tiene que hacer muchas cosas. Atletas, por ejemplo, el Michael Phelps, ganador de una cantidad increíble de medallas de oro. Pero increíble de medallas de oro. La historia de él es muy clara. Estuve en la escuela y estaba tomando medicamentos. Los medicamentos son una ayuda impresionante, pero es solo una ayuda. Llegó a la adolescencia y dijo, no más tabletas. No, no, yo no necesito. Yo estoy sano, yo estoy bien. Que es una frase que suelen repetir casi todos los chicos con déficit de atención. Entonces, nada de ayuda psicológica, nada de tabletas. La mamá se dio cuenta que a él le gustaba la natación. Entonces, se cambió de estado, se cambió de ciudad, se cambió de escuela. Y fue a un colegio en el cual daban primacía a la natación. Entonces, él entró ahí y se dedicó a eso. Imagínense después de lo que hemos hablado de alguien con déficit de atención, que no puede concentrarse y que se aburre fácilmente. En el que se pase 6, 8 horas en la piscina, uno diría, ese no es el diagnóstico. Y ese era el diagnóstico. Entonces, él se dedicó a eso y resultó campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!